Como pecado y no me pinchan las espinas Abro las latas con las uñas de los pies Soy como un dato que planeé en paracaídas Bebo en un cubo y no me mancho de café Tuberías de catón, la barbina de papel Por la calle voy descalzo y sin nada que hacer Porque no tenemos na' en esta pobre ciudad Voy coliendo puestas, viva y sin molestar Y yo me voy con mi guitarra, pa' ciclana Cuando el cemento ya me come por los pies Busco animales con saqueta y alpargata Y estoy seguro de que allí lo encontraré Allá por los callejones cantándolas los latones Son los amigos que siempre yo quise tener Despartiendo el bacalao no tenemos ni cuchara Me baño en la batalla toda la mañana Y yo me voy con mi guitarra, pa' ciclana Cuando el cemento ya me come por los pies Busco animales con saqueta y alpargata Y estoy seguro de que allí lo encontraré Míralo aquí Oye, perdona ¿Tu papá es ciclana? Y es que es ciclana siempre Se descansa los lunes Las paredes son de aire y nueve Los techos son las nubes Los hijos de primera Sacados de la nevera Te hacemos la mezcla, así tú nos pones la piedra Yo voy con mi guitarra, pa' ciclana Tu pa' ciclana, yo me voy Cuando el cemento ya me come por los pies Ay, por los pies me quiere comer Con saqueta y alpargata Se bichan de corbata Vene, lobo, lobe Ay, quitada, pa' ciclana Cuando el cemento ya me come por los pies Un pa' animales con saqueta y alpargata ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!